cinefilos bienvenidos a un nuevo vídeo de cine remake hoy día vamos a hablar sobre el luca todo lo que sabemos de la nueva película de pixar pero antes de iniciar quiero invitarlos a la comunidad exclusiva de whatsapp del cine remake el link está en la descripción de este vídeo donde comentaremos todas las películas que se vienen de pixar ahora sí comencemos pixar reveló que está trabajando en una nueva película animada luca que se desarrolla en un pequeño pueblo de italia y que habla sobre cómo los amigos que hacemos de niños ayudan a moldear a las personas en las que nos convertimos el estudio detrás de las películas como toy story up y cars no ha podido estrenar su más reciente película y tampoco saben cuándo va a volver la normalidad en el cine pero ya tiene nuevos proyectos de desarrollo y luca parece tener todos los elementos necesarios para hacernos llorar a todos la nueva película de pixar está dirigida por enrizo caroza que fue nominado al oscar por el cortometraje de 2011 la luna y tiene como productora andrea warring quien produjo car 3 por ahora no se ha revelado muchos detalles pero se sabe que pixar ya tiene una fecha de estreno en mente y que la historia tiene un giro inesperado que ayudará a luca el protagonista a vivir una aventura increíble la descripción de luca sin duda nos hace pensar en películas como call me by your name que se desarrollan en escenarios inspiradores y que tocan temas profundos e importantes con los que todos pueden relacionarse parece que pixar ya se cansó de hacer secuelas y luca será su tercera película original después de onward y soul la película se espere que llegue el 18 de junio de este año en disney plus y después de muchos rumores luca por fin reveló un primer tráiler que nos deja un primer vistazo de una historia llena de magia y aventura pero también con ese clásico giro conmovedor de las películas del estudio que siempre nos ha dejado llorando a todos la animación como siempre es hermosa y nos lleva directo a italia y a conocer a un pequeño niño con sueños enormes y que no es exactamente un niño por ahora no se sabe quiénes son los actores que formarán parte del reparto pero toma en cuenta que pixar ha usado grandes actores para dar vida a sus personajes en el pasado y es muy probable que podamos escuchar algunas voces conocidas en la película según la sinopsis oficial luca está ambientada en una hermosa ciudad costera de la river italiana la película animada original es una historia coming of age sobre un niño que experimenta un verano inolvidable lleno de helado pastas y paseos en scooters sin fin luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto muy profundo es un monstruo marino de otro mundo justo debajo de la superficie del agua la pregunta es se convertirá en una de las mejores películas animadas de disney habrá que esperar para comprobarlo si te gustó el vídeo suscríbete esto fue cine remake y nos vemos pronto en el cine